Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Aston Martin DB5 de James Bond 007 que fue robado luego de estar desaparecido 24 años y bueno, se trata de una unidad que fue robada en el estado estadounidense Florida en el año 1997. Y desde aquel momento estuvo desaparecido y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, cuando protagonizó la película de James Bond del año 1964, o sea, Goldfinger, el Aston Martin DB5 se convirtió instantáneamente en uno de los vehículos más famosos del mundo. Su legado todavía sigue vivo hoy en día y casi 50 años después James Bond va a volver a estar el volante de un DB5 cargado de artilugios y armas en la nueva película No Time To Die, que como sabemos se estrenará ahora en octubre. Y bueno, será uno de los varios Aston Martin que van a aparecer en la película incluido un DB5 superlegera y un prototipo del exclusivo Hypercar Valhalla. Bueno, los fanáticos incondicionales del famoso agente espía británico pueden incluso comprar un DB5 Continuation con artilugios funcionales, pero una de las unidades originales de la película estuvo desaparecida durante casi 25 años. Se dice esto ya que en el año 1997 uno de los ejemplares originales del DB5 utilizados en Goldfinger fue robado de un coleccionista privado en el aeropuerto Boca Raton, precisamente como yo ya dije, en el estado estadounidense Florida y desde aquel momento no ha vuelto a aparecer. Se trata de uno de los 4 DB5 construidos para esta película, pero no es uno cualquiera, sino se trata de una unidad con gadgets que funcionan y ahora cuesta la famosa friolera de 18 millones de libras. Este automóvil fue adquirido por 275 mil dólares en el año 1986 por un empresario estadounidense llamado Anthony Plaggs antes de que fuera robado en dicho estado de Estados Unidos. Ahora, según apuntan desde el medio de Telegraph, Elizabeth Hurley reveló nueva información sobre la ubicación de este DB5 robado en una serie de podcast llamada El coche más famoso del mundo. Supuestamente el coche de película desapareció, fue descubierto recientemente en Oriente Medio con un número de VIR que coincide con la subtraída unidad. Al parecer, este vehículo británico estuvo escondido en una colección de máquinas privadas en Arabia Saudí, Dubai, Kuwait y Bahrein, por lo que es de esperar que sea solo cuestión de un tiempo antes de que lo rastreen. Bueno, esto es lo que aseguró Christopher A. Marielo, de Art International al medio Telegraph, cuyas declaraciones son estas. Hay grandes coleccionistas de automóviles en esos países y tengo constancia de que el coche podría estar en uno de ellos, en uno de ellos incluso pueda haber viajado entre ellos. Tengo la esperanza de que el poseedor se presente voluntariamente antes de que tenga que hacer un anuncio. En mi política dar a poseedores de objetos robados y saqueadores todas las oportunidades para hacer lo correcto. Eso lo, bueno, Marielo, no, Marinelo, cree, piensa que el dueño actual no es consciente de que el automóvil fue robado. Ahora se está ofreciendo una recompensa, una recompensa de 100 millones de dólares para cualquier tercero que pueda ayudar a localizar a este coche robado. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.